Buenos días. Causaron miseria, destrucción, incultura en las guerras y compraron incluso al ejército marroquí para que torturara, violara y matara a gente de la forma más sanguinaria. En tiempos de democracia me están dejando a mí sin recursos económicos y permitiendo abusos y maltratos. Y soy de España y Cataluña. Lo están haciendo en mi país y en la región donde nace. O sea, siguen haciendo lo mismo y siguen dejando aquí a personas delincuentes que son como los que están permitiendo que me hagan daño, personas corruptas, funcionarios corruptos y corruptas que son los que están permitiendo que me causen todavía daños y perjuicios. La ONU dijo en una conferencia que no están permitidas las torturas ni los malos tratos, incluso en estados de emergencia, pero conmigo lo siguen permitiendo. Estoy sin recursos económicos, en estado de indefensión y no paran de permitir abusos por las humillaciones de todo. No estoy mintiendo. Le gusta mucho causar daños a una mujer. A una mujer, no solo a una mujer, a los hombres también se lo han causado. Pero es a mí. Es conmigo la discriminación y exclusión, es conmigo el racismo y se ríen en mi cara y me humillan porque no tengo a nadie que me defienda ni que me proteja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!